Hola soy Rigo Salgado y bueno seguimos con este diseño, si es un diseño en el terreno de 33.5 por 18 metros de ancho entonces vamos a proseguir, vamos a colocar aquí lo que es, vamos a colocar una calle, aquí está el acceso para ejemplificar todo de manera muy puntual y verídica, entonces vamos aquí a dar en esta herramienta que dice Offset damos clic, le especificamos que necesitamos un metro de acera o de banqueta, damos clic damos doble enter para nuevamente hacer otro Offset, enter y enter y ahora le decimos que nos arroje 8 metros enter ahorita vas a ver lo que va a suceder, ahí están los 8 metros, damos doble enter y un metro, enter, estamos aquí ya hablando de que está aquí la calle, por decirlo así y ahora bueno vamos a señalar esto y lo vamos a correr aquí, señalamos aquí también y lo corremos damos aquí para que sea orto, aquí en este icono para que nos de la misma distancia, igual señalamos lo tomamos de el punto azul y estamos ahí ya colocando lo que es el área de la calle, por decirlo así es lo que bueno yo me imagino que así está la calle a reserva de que luego Carlos nos especifique puntualmente como está damos clic en realidad no tiene gran importancia pero ya tenemos cubierto lo que es el concepto de acceso y vialidad entonces vamos a entrar por esta parte, aquí está la construcción de 6x8 y vamos a trabajar ahora en lo que es la construcción bueno aquí no nos hacía falta verificar bien lo que es el terreno vamos a decir que vamos a poner así vamos a tomar esta herramienta que es línea vamos a decirle que es de 12 metros ahí están los 12 metros tal como no los muestra aquí Carlos si no lo muestra aquí aquí está la piscina 12 metros de largo por 6 de ancho entonces vamos a dibujarla en nuestro AutoCAD 12 metros damos aquí line aquí le damos 6 metros aquí nos dirigimos hacia esta parte y hacemos que nos coincida ahí está ahí está está bueno vamos a borrarla y se supone que aquí está la alberca si estos son los 8 metros que nos está nos está anotando aquí Carlos 8 metros si a menos a menos que no sea correcto pero aquí yo estoy viendo que me dice que necesitas 5 metros y aquí 8 metros de separación y bueno lo importante ahora es llegar a lo que es la distribución de la casa tenemos la orientación en esta forma como te decía vamos a vamos a ver la orientación él la tiene como está aquí anotada como el AutoCAD lo tiene por default si aquí está el oriente el este el el poniente si el oeste el sur y el norte si entonces como puedes ver está así orientada digamos que los primeros rayos del sol más agradables vienen en esta parte si y vamos a partir incluso del diseño que él inicialmente nos envía mira como es este mira donde tiene un baño tiene un cuarto me imagino una recámara la cocina el comedor y la sale en este espacio él prácticamente está está partiendo está partiendo en está partiendo en dos tramos prácticamente si no iguales pero muy similares donde divide lo que es el área de el área de estar este es el área de estar el área de servicio junto con otra área de servicio y el área privativa si el área privada así está él planteando su 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 solución entonces en este en este proyectito que vamos a hacer vamos a tratar de darle optimizar estos espacios en el en un en un desplante de 6 por 8 metros antes que nada bueno vamos a darle un offset aquí offset decimos que nos de punto 15 de offset enter y ya tenemos ahí circulado con muros este espacio de 8 por 6 metros y bueno antes que nada carlos quiero darte la bienvenida y también recomendarte este recomendarte bueno si así lo crees necesario tomar en cuenta algunas de estas ideas para mejorar el diseño y construcción de tu casa entonces vamos a seguir adelante yo aquí voy a ir voy a irme despacio porque voy a ir planteando las mejores soluciones que puedo visualizar aquí en este espacio y voy a ir digamos pensando en voz alta para que vayas viendo el proceso para diseñar los espacios así como obtener los mejores los espacios ya optimizados agradables y funcionales y bueno vamos a seguirnos adelante a ver entonces yo yo aquí lo que haría sería sería de esta forma yo colocaría aquí Carlos en vez de dividirlo de la forma que tú lo dividiste yo dividiría este espacio que fuera uno solo y este otro espacio pudiera ser lo que es el área privativa y aquí lo que es el área de recepción para que para que se integrara con el área recreativa que va a ser el área de la piscina bueno tener una vista más agradable y convivencia con lo que es el área de la piscina el área recreativa entonces como te decía y como tenemos aquí la entrada de los primeros rayos del sol yo pondría lo que es aquí la recámara en proporción bueno en proporción sería más o menos así el baño tal vez lo pondría aquí el baño de la recámara y realmente ese sería sería el baño más o menos más o menos así y aquí sería un área de cocina y estos cuatro metros ocho metros digamos nos quedarían de lo que es un un comedor y una sala bueno realmente lo que vi es que tú proponías que de la misma cocina hubiera una barra desayunado realmente no no necesariamente un comedor pero más o menos yo ahorita un de entrada yo así lo visualizaría y vamos a ver ahora con medidas ya reales como nos queda este esta propuesta a ver entonces podría podría ser que yo aventaría toda esta área vamos a darle el área del comedor comedor y la sala vamos a plantearlo como tú lo hiciste al principio aquí quieres la recámara vamos a darle un offset de vamos a darle un offset de 4 metros pero son 8 vamos a borrar vamos a darle un offset a ver es vamos a darle un offset un offset de 4 metros enter 4 metros ahora vamos a dar otra vez offset de 075 hacia acá y hacia acá para que sea exactamente en la mitad si entonces tenemos 6 metros para lo que es el comedor vamos vamos a ver lo que es la sala y comedor bien no a ver no 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 mejor empecemos con lo que es la cocina tú quieres 250 por 350 250 250 por 350 entonces vamos a darle un offset de 2.5 enter punto 15 parece que está muy grande vamos a ver cuánto tenemos aquí dimensión 3 metros es muy pequeño 3 metros es muy muy pequeño sin embargo vamos vamos a vamos a ver vamos a darle un offset punto 65 de aquí a aquí de aquí a aquí ya tenemos una l ahora enter le vamos a dar un metro y ponemos una barra punto c 60 punto 60 si eso es lo que tiene la barra punto 60 quedaría aquí y bueno ahora esta barra esta barra realmente no no incluso aquí podemos dejar hasta 90 centímetros offset punto 9 es un buen espacio para el área de preparado enter punto 60 le damos aquí enter ahora vamos a darle un offset de 3 metros de 3 metros uno se va muy grande vamos a darle de 2 40 offset de 2 2.4 enter y ahí cortamos damos aquí en trim trim quiero cortar estos y este también damos clic derecho cortamos 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 y cortamos ya está aquí lo que es la barra lo que es la barra entonces esto ya no aplica lo borramos quedaría ahí la barra dejaríamos dejaríamos aquí lo que es la barra vamos a darle trim aquí trim y cortamos ahí está ya está la barra igual trim clic derecho cortamos esto que sobra aquí la barra queda por lo pronto queda ahí esto es una barra se puede comprar se puede comprar una barra de 2.40 ya vienen hechas si no bueno la puedes fabricar entonces a ver aquí viene el área de preparado aquí puede ir la estufa vamos a cortar aquí igual trim vamos a ir quitando líneas que ya no nos sirven muy bien aquí es un área de preparado ya pudiéramos incluso la cocina a ver aquí puede ir una estufa luego de aquí vamos a darle offset aquí podría ir la taja una tarja de de punto nueve y luego lo que es el refrigerador un metro digamos cuando cuando mucho un metro si ahí está un metro un metro para el refri en esta parte y dejamos el espacio cerramos y vamos a cortar damos trim clic derecho borramos aquí borramos aquí y borramos aquí esta línea desaparece de acuerdo al a el mobiliario aquí quedaría lo que es una U de el área de cocina y bueno aquí podríamos poner unas mesas unas mesas a ver perdón unas sillas vamos a darle de radio 25 ah perdón perdón no es punto 25 hay que tener cuidado de radio punto 25 y serían en esta forma serían en esta forma clic aquí a ver si tengo una silla por aquí si aquí tengo una silla vamos a copiarla vamos a copiarla y lo vamos a poner aquí quitamos la escuadra vamos a ponerla y vamos también a a este a rotarla ahí ahí está si entonces ahora vamos a quitar esta mejor colocamos esta la movemos la copiamos la ponemos una dos tres y a lo mejor hacemos caber hasta cuatro pero bueno a ver vamos a rotarla un poquito más porque quedó ligeramente movida ahí está está perfecta copiamos pegamos una aquí dos tres ahí quedan tres tres sillas muy bien colocadas vamos vamos a moverlas un poquito vamos a mover esta unas sillas normales van a estar movidas pero ahí está ahí están tres vamos a moverla un poquito más ahí está están tres sillas y lo que es el área de preparado y bueno aquí realmente nos quedaría a ver vamos a dar un offset de punto seis ahí está ahora vamos a tomar la medida cuánto tenemos de esta línea vamos a poner un orto a esta línea tenemos dos noventa y cinco prácticamente tres metros pudiera quedar así pudiera quedar así y aquí bueno pero necesitamos puerta en esta parte estamos una puerta tal vez si en esta parte te cabe te cabe lo que es la sala si tenemos un acceso aquí bueno podríamos 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 aquí también lo que es el el baño vamos a dejar aquí lo que es la puerta lo que es la puerta tenemos un offset de punto nueve enter dejamos aquí una línea vamos a colocarla aquí y bueno vamos a vamos a hacer que esto coincida aquí tenemos ya no vi cuánto teníamos vamos a poner la dimensión dimensión lineal 295 apenas tres metros aquí podríamos colocar lo que es el baño colocaría aquí el baño y la recámara vamos a trazar una línea hasta acá vamos a darle un offset aquí offset enter punto 15 enter punto 15 vamos a vamos a borrar estas por lo pronto que eran líneas auxiliares y vamos a decir vamos a colocar aquí lo que es el núcleo el núcleo de baño vamos a observar de 1.3 enter punto 15 punto 15 ahí está esta no era no era esta línea aquí un baño bueno te puede quedar hasta de 2 2 metros con 50 centímetros 2.5 te queda muy bien el baño punto 15 y estamos ahí en el mismo plano en el mismo plano estamos trabajando con lo que es en el mismo núcleo perdón está la cocina y el baño si es un núcleo de servicio de esta forma bueno estamos optimizando esta zona de servicios en una sola área y vamos a seguirnos con el área privada si con el no vamos con el área privada a ver que pudiera ser pudiera ser mira pudiera ser así está el baño y aquí a este lado le vamos a dar offset de 4 metros punto 15 quedaría se nos expande muchísimo el se nos expande mucho el área se abre mucho el área se nos va hasta acá cortamos todas estas líneas que ya no nos sirven tampoco no sirve tampoco no sirve y tampoco no sirve todas estas no nos sirven vamos a señalar y suprimir vamos a suprimir vamos a suprimir entonces tenemos aquí lo que es la recámara el área de baño y como podemos ver aquí también está el área de de estar en la sala si por decirlo así aquí baño incluso bueno podemos tener acceso a este baño por aquí vamos a cortar también aquí cortamos esto lo quitamos este también esto yo creo que lo voy a quitar de en esta parte perpendicular lo voy a quitar y vamos ahí está muy bien entonces tenemos esta parte aquí vamos a colocar esto le vamos a dar la misma calidad de línea porque bueno es un es un mueble si ya quedaría una salida esto es lo que es la recámara vamos a borrar las líneas que por el momento ya no necesitemos quedaría así y quedaría lo único que todavía nos hace falta entonces falta mover esta puerta si este elemento lo volteamos aquí está una sala podríamos entrar y bueno todo esto sería circulación no nos ayuda mucho la cocina el baño el baño a ver pudiera hacer que la cocina que hay ampliar un poco lo que es el acceso de acceso necesitamos un metro es un espacio muy pequeño vamos a quitar este elemento vamos a cerrar vamos a cerrar estos dos elementos vamos a cerrar este con este también ahí tenemos ya un tenemos ya un área de dormitorio pero vamos a darle cuatro metros offset de cuatro metros punto quince nos va a dar hasta un poquito menos de los ocho metros pero en algún otro lado vamos a tener que aplicarlos cerramos cerramos esta línea cortamos muy bien ya está ahí tenemos el elemento que es de servicio la cocina tenemos la recámara ¿por qué? porque a ver bueno esta vamos a moverla vamos a moverla vamos a moverla vamos a moverla ahí tenemos la cocina la recámara aquí tendríamos que colocar un 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 paso ¿si? a ver vamos a dejar aquí vamos a colocar una línea o ya no no me marca de acceso y vamos a cortar vamos a colocar en las mismas propiedades con este icono aquí y aquí muy bien ahora ahora vamos a bueno vamos a colocar aquí un escalón ya está el escalón ahí vamos a entrar aquí vamos a vamos a entrar vamos a tener acceso sin embargo aquí si necesitaríamos colocar un poco más más grande este está punto 15 muy bien vamos a cortar cortamos cortamos y eliminamos ahora tenemos aquí lo que es el baño junto con lo que es el área de la cocina cortamos aquí vamos a ya vamos haciendo esto es el baño vamos a formar lo que es la recámara vamos a cortar aquí ahora vamos a ver offset de 3 metros enter sin embargo no queda no queda vamos a darle este espacio de 4 metros vamos a darle un offset de 4 metros hacia acá punto 15 ahí está entonces esto vamos a quitarlo y esto vamos a estos muros vamos a llegarlos hasta el final bueno ya está aquí lo que es un área de el cuarto y el baño como lo estabas planteando desde el principio Carlos aquí ya está amueblada la cocina ya vamos a ver lo que es el baño y vamos a ver lo que pasa es que este espacio es muy muy pequeño este pequeño espacio que vas a cortar aquí mejor yo te recomendaría que lo pusieras en esta parte y si no bueno aquí en vez de 6 metros en vez de 6 metros realmente yo diría que mira vamos a hacer esto yo diría que aquí como tienes tu acceso enviar fíjate esta línea hasta acá si y vamos a vamos a hacer esto punto 15 punto 15 ahí vamos a igualar el mismo tipo de propiedades de las líneas la señalamos y ya tenemos ahí ahora a partir de aquí le damos 4 metros offset 4 metros enter enter punto 15 significa este muro y vamos a chocarlas con esta línea vamos a chocar esta estos muros con este otro entonces ya tenemos ya tenemos esta parte vamos a cortarla vamos a cortar clic derecho clic derecho clic derecho todo esto no nos ya no nos sirven suprimimos cerramos trim nuevamente trim clic derecho cerramos cerramos cortamos y cortamos suprimimos entonces está la cocina está el área de la recámara y realmente pudiera ser al revés al revés porque aquí llegamos y entramos y se nos nuevamente se nos complica aquí este se nos complica si si esta la aventamos 90 y hacia arriba nos pudiera funcionar mucho porque entramos aquí colocamos esta parte en la cabecera y el baño aquí más bien nos va a mandar la barra vamos a darle un offset de .9 enter y otro offset de .15 esto lo borramos y vamos a darle las mismas características de línea a estas dos líneas vamos a cerrar las también esta y esta no vamos a borrar vamos a cortar y bueno sería la cocina lo que es la sala y comedor lo que es un comedor a ver es que si tenemos un espacio muy muy grande aquí tenemos 275 entonces podemos darle aquí son 65 son 90 centímetros no podríamos darle menos porque ya no funcionaría de la forma correcta este espacio este es muy pequeño entonces bueno vamos a dejarlo así porque ya es con comedores cocina comedor vamos a vamos a llamarla así de esta forma cocina comedor vamos a colocar una línea vamos a cortar vamos a colocar una línea aquí ahí está y bueno aquí pudiéramos dejar un acceso un acceso hacia lo que es la recámara a ver cuánto tenemos aquí de aquí a aquí tenemos 295 bueno sería una salita muy pequeña realmente realmente una sala muy muy pequeña no nos alcanzarían el cuarto pudiera quedar de cuatro metros como lo estaba marcando aquí Carlos que pudiera quedar bueno esta sala está muy muy pequeña me gusta la idea de este cuarto aquí pero yo si te recomendaría que le dieras mínimo 3 metros 3 metros a partir de lo que es el acceso entonces a ver vamos a ver un offset de 3 metros punto 15 que es lo del muro y vamos a vamos a chocar estas líneas con esta última la cerramos ahora vamos vamos a vamos vamos a alargar la para acá al igual que esta no nos sirve por el momento lo que podemos hacer es cuando tenemos aquí bueno 330 ya es una es una buena medida vamos a vamos a vamos a cerrar esta medida con con este esta herramienta ahí está bueno ahora aquí pudiera quedar lo que es la recámara como te digo no me gusta mucho porque entramos y no tenemos este no tenemos forma de no tenemos forma de vestibular esta recámara pero vamos a darle cuatro metros un offset de cuatro metros punto 15 que es lo del muro y estamos cumpliendo con los ocho metros sin embargo a ver aquí pudiéramos colocar una palapa si colocamos aquí el área de la puerta entramos y podemos entrar a lo que es el el baño también pero de diferente forma si vamos a vamos a darle aquí vamos a completar estas dos líneas vamos a vamos a trasladar esta línea a esta parte vamos a cortar y vamos a enviar de punto 90 a ver punto 9 offset punto 9 ahí está ahora vamos a cortar y queda este espacio un poco más agradable queda la recámara vamos a un offset de punto 15 vamos a chocar estas líneas con esta línea roja ahí está vamos a cambiar las propiedades y bueno tenemos acceso aquí a lo que la recámara vamos a cortarle este es un espacio muy muy grande entonces vamos a darle aquí un offset de 1.3 enter punto 15 enter vamos a cerrar aquí estas líneas vamos a chocarlas con esta ahí está aquí estaría el baño y realmente cuanto tiene este baño ya lo habíamos medido pero no recuerdo muy bien está perfecto más que perfecto de 260 llega aquí está la recámara tal vez podríamos hasta vestibular este baño si quisiéramos entrar aquí podemos colocar un muro sin embargo ya no nos serviría de mucho ya no nos serviría mucho este vestíbulo aquí entramos hasta el vestíbulo y entramos a lo que es la recámara así pudiera ser vamos a darle 0.90 punto ochenta para el baño y vamos a cortar vamos a cortar ahí vamos a cortar ahí vamos a colocar un offset punto quince a no perdón necesitaría ser noventa centímetros a ver offset de punto nueve porque se va a reunir con la puerta de quince va a ser simétrica a la puerta de acceso de la recámara y la recámara si la necesitamos de punto noventa realmente cortamos cortamos bajamos 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 vamos a chocar este esta línea con esta damos un offset de punto quince tenemos aquí ya lo que es la la puerta también vamos a cortar trim cortamos 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 entonces como te podrás dar cuenta ya tenemos aquí una un un acceso que tiene un remate al fondo donde puedes accesar al baño y puedes accesar a la recámara a ver vamos a ver cuánto tenemos aquí tenemos 295 está perfecto para una cama aquí colocada y que esta sea la 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 puerta muy bien entonces estaremos hablando de que aquí está la sala aquí está el baño y aquí está la recámara a ver a ver a ver a ver muy bien muy bien muy bien pero pero sin embargo tenemos un poco más de 6 metros porque de aquí aquí estamos 695 7 metros aumentando las 7 metros aumentando las 7 metros de la 7 metros sin embargo aquí aquí vamos a tener vamos a tener esta medida de 505 esta otra medida de 270 y en total nos va a dar 775 775 y no los 8 que pretendíamos con carlos verdad va a bajar aquí el las medidas y ee pero vamos a obtener un mejor resultado para la para este diseño entonces vamos a ver 775 por 695 695 bueno también vamos a darnos cuenta que aquí le estamos quitando también área de construcción que eso es digamos es algo importante porque esa área no la vas a construir nada más estás cambiando los espacios si entonces a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver 422 75 son los 695 que tenemos aquí que tenemos aquí y como puedes ver este vamos a borrar ahora fíjate esta área esta área nos da 8 por 6 es igual a 48 metros cuadrados 48 metros cuadrados lo que quería construir Carlos si es lo que quieres construir ahora 7 7.75 por 6.95 es igual a 53.86 metros cuadrados pero tenemos un espacio no construido de 2.7 por 2.75 por 2.75 es igual a 7.42 metros cuadrados ahora si a 53.86 metros le quitamos 7.42 metros nos da un total de 46.44 metros cuadrados vendrías construyendo un metro y medio menos que de la forma como se había planteado inicialmente si entonces incluye y bueno este funcionamiento es totalmente funcional y agradable por ese motivo bueno pues yo te recomendaría realmente que utilizaras este planteamiento aunque vas a utilizar diferente el espacio que al principio habías tú habías tu planteado ¿no? entonces ya aquí lo que faltaría bueno es el amueblado y en un momento más lo vamos a realizar pero lo que quiero es que te des cuenta tú decides si utilizas este diseño ¿si? con este criterio y aquí nos damos cuenta que bueno no hay que cerrarse a una sola medida podemos jugar con las medidas en plano porque luego cuando ya estás construyendo es más difícil hacer las modificaciones y cuestan muchísimo dinero entonces de esa forma estamos ya eh colocando aquí a ver vamos 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 a colocar vamos a colocar lo que es son las puertas ¿si? y las ventanas ¿si? a ver vamos a colocar lo que son las puertas y las ventanas para eh tener una una mejor tener una mejor eh una mejor relación aquí de los espacios los espacios ac tätä que es porowero y ah que sea amarillo me ah esto también es con esto lo que jabes Gracias. 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 voy a darle las mismas calidades esta es la recámara vamos a darle aquí distancia a lo que es el baño vamos a darle aquí vamos a darle aquí vamos a darle aquí vamos a colocar un lavabo de esta forma igual que este vamos a colocar este lavabo vamos a copiarlo vamos a pegarlo aquí vamos a quitarle las líneas que no nos sirven copiamos y pegamos aquí donde nosotros lo necesitamos exactamente muy bien, ahí está el lavabo vamos a colocarle las líneas esta es una bañera vamos a darle una normalidad similar a la de los muebles ya está, como puedes ver aquí está la bañera aquí está el baño y aquí está el lavabo aquí está una recámara o dos camas pueden caber aquí las que necesitas tienes un espacio bastante amplio hacia esta parte incluso bueno pues puedes poner aquí un mueble de dos metros vamos a hacerlo vamos a decirle dos metros punto cincuenta aquí está lo ponemos y ya está ya nada más ajustamos con la misma calidad de línea para que se vea que es un mueble lo movemos movemos este mueble donde lo necesitemos yo creo que vamos a quitarle el orto vamos a ponerlo en línea con lo que es la cama ahí está el mueble un mueble ahora vamos a vamos a colocar lo que son las puertas bueno aquí va la sala a ver vamos a poner una estancia muy bonita una sala como te puedes dar cuenta los muebles básicos pues están aquí espero que quepan vamos a copiarlos vamos a ver si caben no caben no caben pero bueno podemos recorrerlos no 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 a ver vamos a girarlo vamos a girarlo vamos a girarlo de aquí ahí está ahora vamos a copiarlo aquí vamos a quitar el orto muy bien ahí puede quedar nada más vamos a borrar este y este también como te puedes dar cuenta bueno pues ya ya quedó incluso quedó amplia la sala si aquí podemos poner otro mueble muy 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 agradable incluso incluso podemos colocar este mueble aquí a ver este mueble pudiéramos colocarlo aquí también pero bueno está ya ya una una combinación pues muy agradable aquí vamos a colocar lo que son las puertas vamos a copiarlas vamos aquí perfecto hay alguna otra puerta bueno estábamos vamos a hacerle un espejo un espejo en orto enter igual la copiamos y la pegamos aquí muy bien ya está ahí están las dos puertas y a la puerta principal que este sería el ver cómo la vamos a abrir vamos a abrirla de esta forma a ver pero está muy no está jerarquizada esta puerta incluso podemos ponerle ponerle aquí algún algún diseño algún diseño algún diseño para que no no esté tan tan plana la la fachada vamos a ver vamos a ver que le podemos que le podemos colocar que le podemos colocar que le ponemos vamos a ver esto podría ser así esto podría ser también así vamos a darle la misma apariencia vamos a darle un offset de 0.15 siempre hay que considerar los espesores de muros aunque no los utilicemos pero van a ser una base para ir armando este rompecabezas entonces vamos a darle un metro de aquí a acá un metro muy bien ahí está el metro vamos a cortar vamos a cortar y vamos a cortar ya tenemos aquí un pórtico digamos ya después vemos como lo en fachada como lo vamos a arreglar pero ya tenemos el espacio muy bien diseñado le damos aquí el tratamiento de un escalón está el acceso esto es lo más sencillo que pudieras hacerlo para que bueno tuvieras un un acceso digno y jerarquizado si ya si 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 pudiéramos darle algún algún otro tratamiento aquí bueno sería y muy sería ideal si darle algún este para colocar alguna maceta alguna jardinera pero por lo pronto esto sería lo más lo más sencillo que podemos hacer incluso aquí bueno puedes poner algún pórtico más más elegante más bonito vamos a ver lo que son las bueno vamos a colocar aquí la cocina si la estufa la estufa la estufa la estufa es esta vamos a copiarla vamos a ponerla así pero nosotros la necesitamos que que haga una rotación perfecto la copiamos y la colocamos quitamos el orto y la colocamos ahí ahí está la estufa ahora vamos a colocar la tarja vamos por la tarja que está aquí no no es un bloque así es que así es que vamos a copiarla ahora la tenemos al revés vamos a girarla aquí le damos girar rotate ya ves nos dice rotate vamos a darle aquí y ahí está copiamos vamos a colocarla aquí en nuestra propuesta de diseño aquí la vamos a colocar muy bien ya está ahí y bueno aquí va lo que es el el refrigerador o la nevera lo copiamos en cualquier lugar y nos dice que lo vamos a tener que rotar para que nos quede igual que el de abajo vamos a rotar lo ponemos en orto ahí está copiamos nos va a quedar ya muy bien amueblada esta esta propuesta como puedes ver ya está ya está la tarja la cocina el 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 refrigerador está aquí la barra que es la barra la sala el baño y la recámara principal que tú necesitabas bueno aquí tú tienes salida tienes una salida a lo que es el lo que es el un patio de servicio a ver aquí vamos a ver cómo estaba vamos a darle una vamos a hacerle así la puerta vamos a traer la puerta no tenemos ninguna puerta si aquí está la copiamos y vamos a colocarla en nuestra propuesta como puedes ver queda dentro del nicho esta puerta muy agradablemente ahí está la puerta esta puerta ahora vamos a encontrar una puerta para esta bueno esta misma la vamos a copiar y vamos a ponerla aquí y de tal forma que bueno tenemos ya aquí la puerta de la cocina aquí puedes salir a un patio o bueno a lo que es el jardín tienes aquí lo que es la la sala la recámara principal ahora bueno vamos a vamos a colocarle las ventanas si entonces normalmente hay que darle punto 6 lo que es para un mueble aquí también punto 6 aquí también punto 6 punto 6 aquí punto 6 aquí punto 6 aquí y lo demás es ventana si ahorita vamos a cortar vamos a decirle que quiero cortar esto todas estas las voy a marcar todas las voy a marcar incluso estas también incluso estas también espero que no me falte ni una y esta es ventana 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 esto también lo cortamos esto también lo cortamos esto también lo cortamos esto también, esto también y esto también y esto simplemente lo borramos son líneas auxiliares que ya no nos sirven más ahí está muy bien, perfecto tenemos aquí ya lo que son estas estas ventanas ahora vamos aquí aquí bueno lo importante es que tengamos tengamos aquí atrás del baño podemos poner lo que es una ventilación en esta parte o en esta parte donde donde tú prefieras pero bueno aquí se trata de de que los malos olores rápidamente tengan salida aquí en esta parte entonces vamos a ver vamos a colocar una línea aquí vamos a darle un offset un offset de .60 y ahí está vamos a decirle que le dé la misma calidad de línea vamos a cortar ya está ahí la ventana ahorita la vamos a seguir le vamos a poner sus acabados también a la ventana aquí en esta parte bueno hay que poner una ventana aquí donde está el área de de la tarja aquí puedes poner una ventana si esta no me gustó ahí ponemos una línea ahí está la ventana vamos a cortar trim muy bien muy bien vamos a darle la misma calidad ahí está y como puedes ver ya tenemos la ventana de la sala ya tenemos la ventana de la recámara otra ventana más puede ser ventana o cancel y aquí aquí bueno de preferencia no poner ninguna ventana si la necesitaras bueno pudieras ponerla aquí pero si no no es necesario aquí está la ventana del baño para que se ventile y aquí está la ventana de lo que es la tarja aquí está la salida de preferencia bueno a mí me gustaría ponerle si es ventana bueno se coloca de diferente forma la representación pero a mí me gustaría colocarla que fuera un cancel aquí también un cancel para tener tener la posibilidad de salir aquí a una terraza ya más adelante que puedas construir Carlos que puedes construir una terraza a cubierta si un espacio a cubierto nada más sin muro sino que un techo un tejabán le pudieras poner estaría de maravilla en esa parte y bueno este mueble tal vez ya no ya no iría ahí si vamos a quitarlo de todos modos no lo necesitamos y bueno vamos a darle calidad a lo que son las ventanas una ventana aquí una ventana amplia una ventana acá si otra ventana otra ventana aquí en el baño ahí está la ventana otra ventana en esta parte bueno en la misma ventana aquí está la ventana aquí está la otra si entonces ya están aquí es un cancel de piso a techo y un cancel te preguntarás bueno entonces como vamos a salir bueno vamos a mover este vamos a girarlo vamos a girarlo y vamos a colocarlo aquí vamos a colocarlo aquí aprovechando si y bueno este también lo podemos mover podemos mover los muebles a nuestro antojo al fin esto es esto es un dibujo este también lo podemos mover ahí está ahí está la movemos la movemos para acá ahí está la mesa de centro y bueno podemos poner podemos duplicar estos muebles ahí aquí le podemos poner otro aquí también otro si y ahí está y ahí está ahí está la sala agradable y aquí bueno podemos poner un mueblecito como este lo copiamos y ya está el mueble lo podemos poner aquí y y y y y y y y y Gracias. 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 Bueno Carlos, esta sería una propuesta, una propuesta muy personal, en donde tenemos aquí un pórtico, aquí donde vas a tener acceso, aquí está la puerta, se crea este pórtico, llegas aquí a lo que es una sala, una estancia, con salida, puedes tener salida a lo que es una terraza, para que tengas comunicación con lo que es el área de la piscina, entras aquí, se forma lo que es una circulación, aquí un vestíbulo, y aquí también tú puedes ir a lo que es la cocina, una cocineta con su barra que a la vez sirve de comedor, y tienes una salida para en un futuro, si quieres hacer un cuarto de lavado, un patio de servicio, llegas aquí hasta una recámara, si, esta es la recámara, digamos la recámara única, recámara principal, y aquí está un baño que puedes compartirlo, de esta área de servicio, de estar y de privacidad, puedes compartir este baño completo muy bien. Entonces esta recámara también tiene salida hacia acá, hacia lo que es el área recreativa de lo que va a ser la piscina, aquí estamos cumpliendo lo que es el recibimiento de los primeros rayos del sol, obviamente tenemos ya localizado lo que son el oriente, el norte, el poniente y el sur, de acuerdo a lo que habíamos planteado al principio, nada más haciendo algunas modificaciones para obtener y optimizar los espacios en la misma área de trabajo, entonces aquí tenemos esta ventilación de lo que es el baño, en realidad esta propuesta difiere un poco de tu primer propuesta de 8 metros, aquí son 7.75, sin embargo aquí donde tú querías 6 metros, bueno se fue hasta 6.95 y esta área que ves esto aquí no se construye, es una propuesta que te hacemos, ya tú decides si quieres utilizar estas ideas o si quieres utilizar solo parte de estas ideas para lograr obtener la optimización de tus espacios y una buena inversión en la construcción de tu casa, bueno Carlos es lo que te quería mostrar y en espera de tus comentarios para ir viendo algunos puntos de acuerdo y algunos puntos donde difieras para mejorar todo con el fin de mejorar este diseño de casa y